El diálogo y la negociación con Estados Unidos partimos de un diagnóstico objetivo. Es evidente que Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan sumisión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación.